Les traemos una cumbia sabrosa, muy al estilo caballos en Norte Son las mujeres para que se queden en calle Esta se llama Bailen Rochas y Chetas al estilo Caballos Baisano Bailen de Sabroso ¡Vámonos! Esto está sabroso Veo nomás Sabroso lo bailan Caballos Yeah! Y o Inverno a Mujeres Caballos ¡Hey! Música 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 Yeah! 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 Yo nomás, sabroso lo baila Yeah, yeah Oh boy, oh boy Yeah Yo en verdad, mujer Caballos Hey Yo en verdad, mujer